Entonces la academia está por allá por el cementerio, voy a pasar a llevarle su copia. Se va para arriba, está atrás del cementerio. Piensa en otra persona aquí que nos hayamos visto para dar una copia. Aquí los vimos todos los de las fotos. Porque todavía quedan, todavía quedan. Vamos a ver si está en la internet. Ah, sí. ¿Cuál es este? Ah, exactamente. Justamente llegó a preguntar si fuera desde aquí. ¿Quién es él? Es hijo de Doña Biliala. Es hermanito de él. ¿Cómo se llama este? Él se llama Giovanni. ¿Es hermano de él? No, el otro que le ha dicho. ¿Elbert? Pero elbert era su nieto. ¿Este es hermano? Este es hermano. ¿Cómo se llama? El Giovanni. ¿Giovanni? ¿Y qué año que te vas a hacer? A la familia. ¿La familia? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 19. Ah, un parecido. A la familia de Giovanni, ¿entonces están? Gracias. ¿Quién va a tener ahí? ¿Se me suena la pisa? Ah, ¿quién está? Ahí está, aquí está. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que escriba? ¿Qué es lo que escriba? La familia de Giovanni, ¿qué es lo que escriba? Calienta lo primero, a ver. ¿Qué es lo que tiene que escribir? Sí, no, no. ¿Vamos a hacer las copias? Claro. De todas. Esas son las de las distintas de los. La familia de Don Rodrigo. ¿Ello es Don Rodrigo? Sí, Don Rodrigo. Entonces, vamos a hacer una para la familia de Giovanni. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Caminar. Vierta. Vierta sacaria. Vierta. Vierta. ¿Te tienes o no? Sacar es con S, ¿no? Ésta. Sacar es con S.